¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei, pero sí, eso ya lo saben. Lo que no saben es gran parte de lo que les voy a contar en este video, porque hace unos días estrenaron la nueva versión rebooteada de Power Rangers en el cine y naturalmente está llena de huevos de pascua, curiosidades, referencias y demás frikkiadas que solo un enfermo como uno puede notar. Así que los invito a repasar esta lista con todos los detalles ocultos en Power Rangers. De por sí, la película entera es como un canto al recuerdo. Una suerte de viaje al pasado que intenta fusionarse con la serie de la del presente. Así que se imaginarán que esta lista va a ser larga. Desde el inicio ya vemos a Angel Grove, la mítica ciudad ficticia en la que sucede en gran parte de las temporadas de la serie. No solo recuperaron la ciudad, sino que los Rangers van a Angel Grove High School y la escuela mantiene el mismo escudo así como el tigre de mascota. Incluso en la escuela podemos ver dos bullies llamadas Amanda y Harper, que básicamente hacen las veces de Bulk y Skull, siendo incluso objeto de burla en varios momentos igual que sus predecesores. Cerca del inicio donde vemos un poco de la relación de Jason con su padre, si miramos un poquito podemos notar que la camioneta que chocó es, irónicamente, una Ford Ranger. Luego, mientras van conduciendo y charlando, se puede escuchar los nombres de calles como Mariner Bay y Riffside, que en realidad son las ciudades donde suceden Lightspeed Rescue y Dino Thunder. Incluso en el guión salían unas cuantas más que no terminaron en la versión final del film. Hablando de Jason, podemos ver durante toda la película que hay una especie de atracción entre él y Kimberly, cosa que, naturalmente, chocaría con la futura llegada de Tommy. Incluso en el primer tráiler se ve como se besan, pero misteriosamente la escena fue cortada de la película. La explicación del director fue casi para quedar bien con el feminismo moderno de moda, porque dijo que solo la quitaron para no darle más poder al líder masculino, demostrando que la mujer se entrega cuando éste se muestra decidido a cumplir una meta porque esto reafirma estereotipos y anda a cagar. La igualdad es una cosa y otra cosa es buscar cualquier ejemplo estúpido para quedar bien con la minoría de turno. No nos caguen las películas. Gracias. Y sí, seguimos con el video. El Ranger azul se llama Billy Cranston, que casualmente es casi el mismo nombre de Brian Cranston, quien en esta ocasión hace las veces de Zordon y en el pasado hizo voces de muchos de los enemigos que los Rangers enfrentaban. Nunca se supo por qué, pero el nombre siempre fue un homenaje a él. Hablando de homenajes, cuando logran hacer Morphosis por primera vez se puede ver a Becky G con una camiseta que tiene el número 1973 en el frente. Esta es la fecha de nacimiento de la actriz Tui Trang, que lamentablemente falleció en el 2001 en un accidente automovilístico. Y sí, era la Ranger amarilla original. Pero este no es el último homenaje. Hay uno muy pequeño que seguramente se te pasó cuando Jason llega a la casa de Billy. En una estantería se pueden ver los muñecos de Finster, Squad y Babu, los clásicos patiños de Rita Repulsa junto a Goldar. Como algunos pocos sabrán, la Ranger amarilla no tenía falda o pollera en Power Rangers porque originalmente sus escenas eran parte de Siu Rangers o Siu Ranja, una serie japonesa de donde se cortaban y pegaban pedazos para crear esta versión occidental. Ya lo expliqué en otro video, les dejo el enlace por ahí arriba. En realidad en esa serie, este personaje amarillo era un hombre, por eso tiene bulto y cero tetas. Así que si no lo sabías, ahora todo acaba de cobrar sentido, ¿verdad? Bueno, en una escena de la película podemos ver a los hermanos de Trini discutiendo si el Ranger amarillo es hombre o mujer, donde ella les aclara que obviamente es mujer. Esta dualidad también se referencia de alguna manera con el juego de su sexualidad que no queda claro si es lesbiana o bisexual. Por el lado de Kimberly, sigue siendo una porrista igual que en la serie original, de igual forma que los detalles principales de cada personalidad se repiten aunque no estén del todo notorios. En el centro de mando no solo Alpha repite su clásico ¡Ay, ay, 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 ay! sino que la primera interacción entre Jason y Zordon termina con el primero rechazando al segundo, aunque igual que pasaba en la serie hasta que eventualmente los pibes aceptan su rangereano destino. Incluso todas las reglas que Zordon les sermonea son exactamente las mismas palabra por palabra que pudimos escuchar en TV. Por el lado de los trajes y poderes, podríamos hacer un paralelismo entre los cascos y visor de Ninja Storm y esta película, aunque también puede ser un guiño a la antigua película que casi termina con los cascos así de horribles. Por lo segundo, podemos decir que tener a los Rangers con alguna habilidad extra, aun cuando no se transforman, no es algo nuevo. Esta también se vio en Dino Thunder, donde, entre otras cosas, se podían volver invisibles. Por el lado de Rita, la zorrita, si vemos su báculo es muy parecido al original, salvo que en el centro lleva la moneda verde porque obviamente ella es la Green Ranger antigua. Cuando vemos crecer a Goldar, también podemos escuchar su clásica frase. ¡Make my monster! Aunque quizás lo mejor es el final, cuando el Megazord la golpea y vuela hacia la luna donde originalmente tiene su guarida secreta. Un punto clave de la película es el cristal CEO que está repartido en varios segmentos, al igual que en la serie. En este caso podemos escuchar hablar de ello desde el principio, aunque en la serie no apareció sino hasta Power Ranger CEO. En la primera pelea de los Rangers, ya post Morphosis, podemos ver una escena igual a la clásica serie, donde se encuentran con los patrulleros en una zona montañosa totalmente desierta. Y qué decir de la primera aparición de los Swords, un momento ultra épico, no solo acompañado por la canción original de la película de 1995, sino que los mismos dinosaurios robot avanzan de una forma calcada a la serie. Incluso en una escena donde Jason lanza un cámaro por el aire, solo escucha decir perdón Bumblebee, una clara referencia así a Transformers. Quizás uno de los momentos más épicos es el cameo de Tommy y Kimberly, o Jason David Frank y Amy Jo Johnson, los clásicos Ranger Verde y Rosa. Pero la realidad es que anteriormente habían filmado otra escena mucho más extensa en Krispy Kreme, para la que Jason se había dejado crecer el pelo y se veía básicamente como la mayoría lo recuerda, pero lamentablemente la escena no quedó y volvieron a grabar otra. Esperemos eso sí que salga como extra, aunque sea en el Blu-ray. Mucha gente se pregunta el significado de que Jason deje la espada en el centro de mando en el final de la película. Esto era parte de la trama, pero se cortó. Originalmente había una escena donde solo la persona que fuera digna podía tomar esta espada, como en la leyenda del Rey Arturo y la espada en la piedra. Pero por algún motivo esta escena terminó siendo borrada, dejando así al final sin mucho sentido. Cuando se acaba la película podemos escuchar un remix del tema The Power de la banda Snap, que también se podía escuchar en la película en general. Y por si no se quedaron unos minutos más, en la escena post-créditos se puede ver una referencia a la llegada de Tommy Oliver a la escuela o al menos a la sala de detención, lo que nos deja clarísimo que de haberse cuela tendrá al Ranger verde. ¡Oh! Ahora sí, ya puedo respirar. Larga lista de easter eggs. Espero no haberme perdido ninguno. Si es que viste algún otro, déjamelo en los comentarios o por mis redes sociales. No te olvides ahora sí de darle duro al botón de like para mantener viva la leyenda de los Power Rangers, aunque sea en este canal. Suscríbete que hay mucha data todos los días en este canal. Pásate por mi Patreon que eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo videos. Y ya sabés cómo es la vaina. Yo soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV. Les agradezco por estar ahí del otro lado chequeando los videos todos y cada uno de los días de cada semana. Y ahora sí, nos vemos la próxima. ¡Paz!